En relación a la afiliación de los grupos mayormente vulnerables, como lo son el municipio de Mezquital, igualmente Durango, Gómez Palacio, en las zonas suburbanas marginadas, donde en ocasiones la gente no tiene ni siquiera una identidad propia como persona, donde no tienen acta de nacimiento, donde no tienen CUR, lamentablemente es donde más se está presentando la problemática. Sin embargo, hemos estado en pláticas directamente con el registro civil, donde existen campañas para poder otorgarles el acta de nacimiento de manera gratuita y consecutivamente el CUR, que son los documentos básicos esenciales para poder la afiliación. En el caso de Mezquital, para darles identidad, porque no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, se emite un documento por la propia autoridad municipal o la propia comisaría de Giral para que les den una identidad y con el sello, y eso nos sirve como si fuera un comprobante de domicilio. De tal manera que esa es la forma de cómo hemos estado haciendo la afiliación a estos lugares. Pero sí se dificulta y que es precisamente los grupos de población que al tener alguna patología y que no lo tenemos afiliado, pues tenemos que hacer de manera personalizada prácticamente la afiliación a estos grupos. Hemos mandado a nuestros propios capturistas a la dirección de registro civil para facilitarles el acceso a su acta de nacimiento y poder venderle la atención de una manera gratuita, ya que prácticamente no cuentan con recursos para poder en su momento ni siquiera hacer el pago del documento que emite el registro civil como es el acta de nacimiento. De tal manera que es una situación bien difícil, pero que cada vez la estamos viendo menos y que gracias a esa sensibilidad de la señora Tere, quien nos ha facilitado este mecanismo precisamente para lograr los registros a propio registro civil, ha sido la manera de cómo lo hemos venido haciendo de manera oportuna.